2020 es el año en el que Miguel de Libes hubiese cumplido los 100 años. Hace una década que este valle soletano nos dejó, pero su recuerdo y su legado siguen vivos. Una muestra es esta exposición que se podrá visitar en la Biblioteca Nacional desde el 18 de septiembre hasta el 15 de noviembre. En ella se recoge casi la totalidad de su obra, su minuciosa manera de trabajar, siempre en cuartillas de papel de periódico de su periódico, El Norte de Castilla, su reivindicación por el mundo rural o el premio Príncipe de Asturias de las Letras que recibió en 1982. También podemos conocer el de Libes familiar, con fotos como estas en las que aparece con sus hijos. El presidente de la Junta de Castilla y León y sus majestades los Reyes de España han sido los encargados de inaugurarla, acompañados de otras autoridades y de los descendientes del escritor. Tras su paso por Madrid, esta exposición podrá verse en la Sala Museo de la Pasión en su ciudad, Valladolid. Gracias.